Y hoy en Acceso Europa hablamos del Manchester City Football Club de Pep Guardiola que en esta fecha FIFA aprovecharon y organizaron una reunión para darle un poco de amor a todos los aficionados y también celebrar la nueva asociación que tiene en este caso el City Football Group y es que el Esporte Clube Bahía do Brasil es la nueva adquisición de estos millonarios fantásticos y para celebrar la nueva digamos este grupo que se une, este equipo de Brasil el pasado sábado 2 de septiembre en el Etihad Stadium previo a que los seleccionados fueran con sus respectivas selecciones, ahí vemos a Rubén Díaz, hace rato veíamos a Rodrigo el contención, organizaron una convivencia entre los aficionados ahí en el estadio Etihad en el que además de futbolistas como Elano, Carliños Brown fue uno de los artistas musicales destacados y bueno y en este tipo de convivencias que son importantes siempre y por supuesto que aquí se le presentamos material exclusivo de aficionados y que viene para celebrar el grito en específico para el Machín, Edson Álvarez va a enfrentar al Manchester City y va a tener la oportunidad porque lo dijo en entrevista Edson Álvarez de pedirle la camiseta a un ídolo como lo es Rodri hoy por hoy, así que gran partido del City frente al West Ham United-Los Hamers ¿Pronóstico de este partido? ¿Del de West Ham-Manchester City? No, sí gana Manchester City, dos, dos, dos Gana West Ham ¿América Chivas? ¿América Chivas? Ganan las Chivas nuestras ¡Bien! ¡Pausa, pausa y volvemos! ¡Bien!